Mi estrella de julio, y yo el vino de la luna Me necesitas estar en paz, estar en paz Y yo no me lo callo Mi estrella de ser tan alejece Mi mancuente estará, que me llaman De la luna 될á Que me llaman son en paz El vino de la luna Mi martes de la luz Mi martes de las bella Te lloramos de su corazón, un cielo y un barco, que cuides el brujón, en el cemento afilico, donde muere la ilusión. Lo dices salvador, donde dijo un rato, los sueños peleando. Lo dices salvador, donde dijo un rato, los sueños peleando. Lo dices salvador, donde dijo un rato. Lo dices salvador, donde dijo un rato, los sueños peleando. Lo dices salvador, donde dijo un rato, los sueños peleando. Lo dices salvador, donde dijo un rato. Lo dices salvador, donde dijo un rato, los sueños peleando. Lo dices salvador, donde dijo un rato. Lo dices salvador, donde dijo un rato. ¡Gracias!